Unos tostitos, vamos a probar hermano Vamos a poner los especiales que eran por los que mucha gente de Soriano nos ubicaba Los ingredientes que el cliente elija A elección tenemos filete dorado, camarón crudo, almeja de chocolate Camarón cocido, pulpo, ceviche de pescado, camarón seco De todo lo que quieran, ¿verdad? Costiones, patas Pero lo primero es abrir el tostito, ¿verdad? Camarón crudo para empezar Camarón crudo, ¿qué más? Le vamos a echar también pulpo, a mí me encanta el pulpo Tiene bien cocido, ahí está bien cocido Entonces ahí ya va cayendo el pulpo Este, la almejita, a mí me gusta la almejita de chocolate hermano, la verdad ¿Te la pico o te la aviento así entera? Ah, así entera Recién sacada Podemos llamarle callito, es callito de dorado Callito de dorado Dorado es un pez de agua salada Está bien Yo digo que jitomate para echarle menos marisco La soy y la magui No, pues, cada quien, ¿verdad? Pero sí, hay que echarle el toque especial Así es, algo que lo diferencia a uno siempre De repente todo sale igual Todo sale igual Y ese le va a poner que salga hermano Este es Camarón seco molido Ah, ok, ok Todo le ponemos a los vasitos Ah, ok, ese no, no cuenta pues No, ese no, no cuenta como el Ese ya, ya quien quiera Camarón seco lo puede llevar Sí lo tengo, ajá Sí lo tengo aparte Y salecita de mar Ah, también Esto, un chorrito, mira Este es Camarón crudo De hecho vamos a cambiar Le voy a poner una litrina de pepino Ya le pongo Camarón seco Y una salcita que hacemos Que es de la casa No se la pone acá Ahí está ya Gracias Gracias Adiós Adiós Gracias.